Música Estamos acá en Tucumán Tapia Las López Acabamos de terminar un torneo femenino Fue la primera clínica de polo femenino que se hizo aquí en el club Yo en mi caso en particular vengo de Cañuelas, provincia de Buenos Aires Y Sofi Hola, yo soy Sofía, vengo de La Plata, provincia de Buenos Aires Y venimos a jugar acá un torneo que nos invitaron las chicas Nosotros jugamos aquí en el club de La López Polo que queda en Tapia Este es un deporte que inicialmente era de varones Ya hace algunos años ha tomado mucha fuerza en el resto del país Y en el resto del mundo el polo femenino Pero todavía en el norte del país queda Todavía que las mujeres se metan un poquito más Acá en Tucumán hemos logrado por primera vez Reunir cuatro equipos de jugadoras solamente de mujeres El deporte en sí no es difícil de aprender Se tiene que tratar de saber andar a caballo O al menos venir con la predisposición de aprender a andar a caballo Conocer el animal y después la técnica del pegarle a la bocha es una técnica Y la puede aprender cualquiera, como cualquier deporte Con mucha constancia y predisposición a aprender cosas nuevas Así que los invitamos a que se acerquen a Tapia Que se acerquen a aprender del deporte Que se acerquen a aprender de los caballos Y sobre todo a disfrutar de un deporte en equipo Que eso es lo más importante Estoy recién arrancando, he arrancado este año Y bueno, la verdad que es toda una experiencia nueva Si bien yo vengo, venimos jugando Pero muy amateurmente, practicando y como diversión Creo que esta ha sido la primera oportunidad De ponernos en contacto con la competencia del deporte Entonces creo que hemos aprendido un montón de ubicación en la cancha De las reglas del juego Y bueno, la idea es que levantar un poco el nivel Y jugar un poco mejor Lo lindo que hemos sido todas mujeres Y bueno, de pronto está bueno Porque nos pareció como Nos parece que es algo distinto Que las mujeres juguemos al polo Un deporte tan conocido como un deporte de hombres Entonces está bueno que haya sido de mujeres El resultado fue excelente El torneo subió un montón el nivel Así que están felices Que ese era el propósito Que aprendan mucho Porque la idea es promover el polo del interior Ya que el polo femenino a nivel país Está creciendo a paso agigantado No solo en la provincia de Buenos Aires Sino en Córdoba, San Luis, Santa Fe, Rosario De hecho estamos con dos representantes tucumanas Que vinieron a conocer a las chicas Para... Cordobesas, perdón Que vinieron a conocerlas Para invitarlas a un circuito que se va a hacer del norte Así que nosotros estamos súper halagadas de estar acá Es un placer Poder ser parte de este nacimiento Del polo de mujeres acá en Tucumán ¡Suscríbete al canal!